Cada día puedo ver Lo que has hecho por mí Me has tomado, me has amado tanto que No lo puedo entender Cada día puedo ver Lo que has dado por mí Te entregaste hasta la muerte en la cruz No lo puedo entender Toma de mí La pasión de buscarte Toma de mí El deseo de amarte Ser lleno otra vez Es lo que necesito Espíritu, ven Renuévame Cada día puedo ver Que soy débil sin ti He luchado y en mis fuerzas lo intenté Y no pude vencer Cada día correré A los pies de la cruz De tu espíritu las aguas beberé Para ver tu poder Para ver tu poder Toma de mí La pasión de buscarte La pasión de buscarte Toma de mí El deseo de amarte El deseo de amarte Ser lleno otra vez Es lo que necesito Espíritu, Espíritu, ven Espíritu, ven Renuévame 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 Toma de mí la pasión de buscarte Toma de mí el deseo de amarte Ser lleno otra vez es lo que necesito Espíritu, ven, renuévame Toma de mí la pasión de buscarte Toma de mí el deseo de amarte Ser lleno otra vez es lo que necesito Espíritu, ven, renuévame Toma de mí 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 Toma de mí